Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad. Valtas tú a cada instante en la luz del sol brillante, yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, veo que te extraño, pueda abrir todas mis manos, no me dejes morir de amor. Valtas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes no morir de amor. 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 No me dejes no morir de amor.